En cada amanecer Puedo ver la luz del día Tu misericordia que ilumina mi vida Veniendo a ti Señor En mis luchas y pruebas Tú eres mi protección Fortaleza y amor No puedo vivir sin ti Te necesito Yo siempre estaré aquí Ante tu presencia No puedo seguir sin ti Eres mi todo Te alabaré así Con todo mi corazón En medio de mi dolor Extendiste tu mano En la interdicción Me libraste Señor Yo puedo confiar en ti Mi grande angustia De tu me faltaré Ante ti siempre estaré No puedo vivir sin ti Te necesito Yo siempre estaré aquí Ante tu presencia No puedo seguir sin ti Eres mi todo Te alabaré así Con todo mi corazón No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Te necesito Yo siempre estaré aquí Yo siempre estaré aquí Yo siempre estaré aquí Tu presencia No puedo seguir sin ti Eres mi todo Te alabaré así Con todo mi corazón Con todo mi corazón